Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Libra, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Esta es tu lectura para el mes de junio, vamos a estar empezando, mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor, debélenme el futuro para Libra, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Libra, lo primero que yo estoy viendo para ti es que en este mes pudieras estar encontrando la manera de tú buscar una estabilidad emocional y también económica. Yo veo que pues la familia, todo lo que viene haciendo pues tu casa o tu pareja, te pudiera estar agotando, es como que ya no vas a poder o sea más, necesitarías o sea más tranquilidad y vas a estar pues buscando la manera de cómo escapar de algún lugar y esto puede ser bueno porque te des cuenta que de repente pues tu familia solamente piensan en ellos o de repente te vas a estar dando cuenta que la persona que tú tienes pues a tu lado como pareja pues no pudiera estar de repente pues dándote el respeto que te mereces. Entonces es como que vas a estar pues empezando una nueva vida en este mes, vas a estar pues ahorrando o tomando pues una decisión o terminando pues tu relación. Yo siento pues aparte de todo esto que vas a estar buscando como si fuera pues escapar de tu realidad y es como que vas a tratar de buscar pues un equilibrio de repente pues yéndote de viaje o mudándote o algo como por el estilo. Te veo el 59, el 80, el 25, el 90 y veo aparte pues de todo esto que vas a estar encontrando un nuevo hobby. Debes de tener cuidado con el pelo que te lo veo pues muy reseco y aparte pues de todo esto pudieras estar también pues presentando algún tipo de deseo de ponerte tensiones o de ponerte pues un tratamiento para el pelo pues para que te crezca más. Si eres mujer, si eres hombre pues pudieras estar pensando pues en un look diferente. Vamos a seguir adelante con la bola de cristal. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes por favor débelenme al futuro para librarse luna ascendente o venus. Vas a tener un hecho curioso con una mantarraya. En este mes de junio pudieras estarla viendo o pudieras estar pues yendo a nadar a un lugar en donde tengan pues este animal. Aquí pues yo veo que te debes de cuidar mucho de los brazos. Aquí veo que pudieras estar teniendo lamentablemente algún tipo de situación o percance con un brazo zafado, Dios no lo quiera, o algo que te dé pues un golpe en un brazo. También pues se te ve un poco de problemas con las manos, principalmente si tú trabajas con mover muchas cosas pesadas. Te veo que tienes la posibilidad de tener el síndrome del túnel carpeano. Vamos a seguir pues adelante si es que ya no lo tienes. En la punta de cuarzo yo te veo algo relacionado como con un avión, como que tú tienes ganas de viajar, pero al mismo tiempo tú tienes ganas de empezar una vida nueva y tú vas a hacer todo lo posible, Libra, para que esa vida empiece. De repente supongamos que no tienes los métodos pues económicos necesarios. Bueno, pues pudieras estar buscándote pues un trabajo que te haga pues tener esa libertad financiera, pero al mismo tiempo un trabajo que pudiera estar siendo en una ciudad completamente diferente a la que tú vives. Hay trabajos que te ofrecen casa o hotel o no sé qué cosa, pero bueno, hay trabajos así. Vamos a seguir más adelante con el abrecaminos. Yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. Pues hecho está, así es, ya es. Bueno, vamos entonces a seguir más adelante con los dijes consagrados. Lo primero que te está saliendo es la estrella de la fama, lo que sea que tú trabajes, la gente va a estar pues hablando de ti. Te sale también pues el reno dorado que te habla de que vas a saltar hacia la prosperidad, la mariposa dorada. Vas a volar hacia la prosperidad, mariposa dorada de nuevo. El copo de nieve, perdón, pues eso significa recordándote que las estaciones todas son bellas, la llave celestial. Los ángeles y Dios te van a estar pues abriendo mucho tus caminos. El corazoncito en el bolsillo. Pudieras estar pues poniendo tú, como si fuera pues en privado, cada uno pues de los sentimientos que pudieras estar teniendo hacia alguna persona. También pues te sale el árbol de la vida. Vas a querer formar tu propia familia si es que no la tienes y en dado caso de que tu propia familia ya sea pues algo tóxica, vamos a ponerlo pues de esa manera, pues tú vas a estar como si fuera pues pensando en hacer una familia lejos de ellos. Tengas la edad que tengas. Yo conozco gente que de repente pues su propia familia pues no le aporta nada bueno y con más de 60 años buscan pues de repente pues adoptar a alguien o compran pues mínimo un perrito. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot renacentista para Libra para el mes de junio. Libra, 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 sol, luna, ascendente o menos. Bueno, en el corte de tus cartas, Lujalo que me asiste, vas a pensar en viajar, en mudarte, pero puede ser que si tienes una pareja vas a descubrir una infidelidad. Veo pues aparte de todo esto, una situación pues en la cual que pudieras estar pasando como si fuera pues decidir que vas a querer vivir ya pues en otra parte. Te veo la firma de un documento, un dinero que te va a estar pues ayudando a mudarte, va a comprar un auto, los ángeles te van a estar ayudando en tus bloqueos espirituales y personas que tienen pues como si fuera pues todo como pues alrededor de ti como deseando pues que todo te vaya no tan bien. Habla de que vas a estar muy espiritual, de que te vas a estar pues encomendando a Dios siempre y habla un cambio de casa. Aquí se ve como la firma de un documento con una casa. Puedes alquilar una casa nueva, la puedes comprar o hasta la puedes vender. Depende de tus posibilidades. Bueno, pues vamos entonces a seguir pues adelante con la baraja española. Vamos a ver Libra, 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 son lunas en dentro Venus. Yo te recuerdo que si tú me ayudas por Spotify, por Ivos, por Dreser, por Google Podcast, pudieras estarme siguiendo en mi red social principal que es YouTube y me encuentras como Soluciones Místicas, Afirmaciones de Riqueza, Lecturas Gratis, Ganesha y Oraciones Místicas Liberadoras. Aparte pues de todo esto, pudieras estar pues apoyándome con un corazoncito verde, con un like para que YouTube recomiende el video o suscribiéndote a esta gran familia que ya somos más de 266 mil suscriptores. En el corte de tus cartas con la baraja española habla de dinero, de prosperidad, de abundancia. Habla de que pudieras estar pues consiguiendo bastante economía por medio de todo lo que viene siendo pues de repente pues algún negocio o un golpe de suerte. Aquí veo una mujer que te quiere estar cerrando los caminos, que te ha hecho brujería en el pasado. Aquí veo tres personas específicamente que tienen que ver con que tú no te sientas bien quizás en tu casa y veo pues al mismo tiempo un espíritu femenino que te acompaña que te va a estar poniendo un dinero. Tu casa hay que limpiarla, tu casa definitivamente ya tú no la disfrutas y te molesta quizás mucho vivir con las personas que vives. Tú déjame en los comentarios si vives sola, solo y tienes vecinos insoportables o déjame en los comentarios si vives con tu familia y tu familia pues te abusa y se aprovecha de ti, de tu buen corazón. O estás casado o casado, tienes una pareja que pues tú no le importas y tú te la pasas trabajando y esa pareja nada más gastando y no piensan pues para un futuro. Vamos a seguir más adelante con el tarot de Raider. En el corte de tus cartas habla de que es muy posible que las incoherencias que tú vives con tu familia de repente pues chismes, habladurías pues tengan que ver mucho con magia. Pero lo que yo estoy viendo también que por discusiones familiares a ti te pueden estar trabajando y esto significa que supongamos que pues una madre se quiera estar quedando viviendo pues de ti toda la vida, que sé yo, tus hermanos o la familia, no sé lo que sea que sea, que tú pues tengas que lidiar. Ya tú le digas que tienes que buscar a dónde irse y que ya pues no le vas a estar pudiendo pues apoyar más y esta persona te pudiera estar trabajando para que tú no te fueras de su lado nunca. Pero veo al mismo tiempo que te vas a sentir cansado, cansado, vas a estar recordando mucho épocas buenas que tuviste. Aquí veo que vas a estar como si fuera pues recibiendo un dinero de la corte y veo el fallecimiento de una persona del elemento de fuego, Ares Leo Sagitario, que pudiera estar siendo tú parte de tu vida. Aquí veo un antes y un después, viene una transformación, viene un triunfo, habla de que vas a estar viendo a las personas que te hicieron daño en el pasado alejarse. Pero cuídate mucho con temas de infidelidad, es muy posible que muchos de mis adorados libras terminen una relación precisamente por eso, porque van a estar descubriendo esto. Vamos a seguir adelante con el tarot egipcio. En el corte de tus cartas habla de que vas a dejar atrás una racha, una muy mala racha económica y habla de que viene para ti prosperidad, abundancia. También dejas atrás como un maleficio que no te permitía como si fuera pues salir adelante. Bueno, pues aquí pues yo veo dinero que viene pues para ti, vas a estar tomando tu vida entre tus manos, veo la rueda de la fortuna a tu favor. Sí, lamentablemente que te sale infidelidad. Recuerda que la infidelidad no solamente es de pareja, es de familiares, es de amigos, de gente que no es sincera, de personas desleales. Aquí veo de todos modos varias entradas de dinero y veo que viene como si fuera pues un golpe de suerte para ti. Y debes de cuidarte mucho porque veo muchas personas alrededor de ti como pues mirando a ver que te pueden estar sacando. Y esto pudiera estar siendo tu propia familia lastimosamente. O hasta tu propia pareja. Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. Vamos a ver Libra, 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 Sol, Luna, Ascendento, Venus para el mes de junio. En el corte de tus cartas se te ve que tú vas a estar luchando por independizarte. Esto puede ser un trabajo, esto pudiera estar siendo pues de repente un yugo familiar que tú tengas o cualquier cosa que tú sientas que te pudiera estar atando. Ok, yo siento de todos modos que tú vas a estar emprendiendo pues un camino hacia la libertad. Libra busca cómo vivir pues mucho mejor en este mes y busca aparte de todo esto terminar con responsabilidades. Déjame en los comentarios si tú pues has tenido que pues mantener, no sé, a tu familia, qué sé yo, tienes que cargar con tus padres, con tu madre, con tus abuelos, con tus hermanos. O déjame en los comentarios si tú te sientes que tienes una pareja que nada más piensa en ella o en él. Aquí te veo que te vas a sentir traicionada, traicionado. Hablas de que el arcángel Miguel te va a estar ayudando a hacerte el milagro de la prosperidad. Aquí veo que te vas a zafar de gente mala que solamente se beneficia de ti. Aquí veo que por medio de una oración la fortuna puede estar sonriéndote y te veo ese viaje como que tú vas a estar pues emprendiendo. Libra, un viaje o una mudanza como una nueva vida. Tienes que limpiarte la cabeza y tienes que limpiarte los pies también porque habla de que tú quizás has recogido una energía que no es tuya. Aquí pues yo veo aparte pues de todo esto que tú pudieras estar pues pensando en todo lo que viene siendo pues una vida completamente pues nueva. Y necesitas limpiarte también tu cabeza con cítricos porque yo siento que has tenido mucha presión y también pues has recogido unas energías no tan positivas. Bueno, vamos a ver el mensaje de los ángeles para Libra, Serena, soy el ángel de la abundancia. Recibirás el dinero que necesitas y Dios se encargará del cómodo. Ten paciencia. Maya, la educación y los estudios beneficiarán a tu misión y a tu crecimiento personal. Los ángeles te ayudarán y te guiarán en el proceso. Ahora vas a estar haciendo una pregunta a la moneda consagrada y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un no a lo que sea que preguntaste. Vamos a seguir adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. Bueno, pues el color de la suerte es el verde. Los números de la suerte van a estar siendo el 14, el 31, el 33, el 76, 97, 12, 21, 03, 30, el 20, 02, el 43, 34, el 61, 16, el día dorado va a estar siendo junio 3 y el signo más compatible va a estar siendo acuario y el menos compatible va a ser tauro. La piedra de la suerte va a estar siendo la aventurina para que toda esa prosperidad se manifieste. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Bye, bye. Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí, de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor... Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos. Por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Gracias. Gracias. Gracias.